Muy buenas noches, gracias a todos por estar acá. La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, le agradece a ustedes su presencia y también a URB University el habernos facilitado sus instalaciones una vez más para estas ceremonias en las cuales nuestra institución crece y se fortalece. Hoy vamos a tener tres nuevos académicos. El doctor Santiago Arturo Cárdenas, que dicho sea de paso, después de 60 años de amistad, me enteré que el segundo nombre era Arturo. Armando de Armas y María Argelia Vizcaíno, que lamentablemente no se encuentran entre nosotros, no pudo asistir. Armando de Armas está en camino, se encuentra muy próximo. Los discursos de respuesta van a ser leídos por Luis Leonel León. Las entregas de diploma por el ex prisionero político y embajador Armando Valladares. Por supuesto, las palabras de clausura de este encuentro nos las dará Eduardo Lolo, nuestro presidente. Vamos a iniciar esta presentación con el doctor Santiago Arturo Cárdenas. Me suena bien raro, Santiago. Santiago Arturo Cárdenas es médico e historiador, especializado en temas relacionados con el catolicismo cubano. En Cuba fue redactor de Vida Cristiana y director de los impresos clandestinos Ecos del Sínodo y Pueblo de Dios. Su ensayo comentario a las cartas, al pido del padre Félix Varela, fue decomisado en uno de los registros del Departamento de la Seguridad del Estado en su casa del Cerro, pero yo aclaro que él es de Santa Clara, en La Habana, Cuba. En el exilio ha sido editor médico en la revista Éxito y Viva Semanal del Chicago Tribune y comentador médico de familia en La Voz de América y también en Radio Martín. Es autor del libro Nisea 325 y Payá, El Chivo, El Hombre, El Profeta, y otros trabajos tales como Opúsculo acerca de la Historia y el Pensamiento de John Locke, Opúsculo acerca de la Vida del Venerable Padre José Bandor de Santa Clara y Opúsculo acerca de la Historia de la Primera Graduación Marista en Villaclara. Su discurso de investidura, que escucharemos ahora, se titula 1869-1871, los tres últimos años en la vida de Cenea, nuestro poeta. Santiago Cárdenas. Ejemplo, el señor presidente de la Universidad de Santa Clara Ejemplo, el señor presidente de la Universidad de Santa Clara ha llamado y me encareció que le digas a que lo cruzamos, que es un poco venido, que es un poco venido, y mucho interés, tanto. Cumplo con su encomienda. Gracias, gracias. le repartí pueden seguir es una guía buena para seguir lo que voy a decir, si queremos simplificar en realidad no son tres años, son dos años y diez meses desde el grito de Yara en 1868 hasta el fusilamiento de Juan Clemente en el año 71 esquemáticamente el año 69 sería el año de la lucha, de la batalla de la confrontación en las expediciones el siguiente año sería el año de las negociaciones y el año 71 el año de la prisión y de la muerte ya con eso está más o menos dicho la alcánzame ahí Pedrito para comenzar una de ellas está dicho el resumen de la de los tres últimos años una vida novelesca que en los primeros años serviría para hacer varias películas y demás pero no me puedo no se puede uno meter en eso porque sería interminable honorable doctor Eduardo Lolo presidente de la academia distinguidos asistentes el poeta romántico por excelencia en la generación pos herediana Juan Clemente Senea y Fornaris era sobrino de Fornaris se encontraba en México empacando a toda prisa sus pertenencias a finales de 1868 para regresar a la capital del exilio cubano la metrópolis de Nueva York no había Miami cuando aquí su ciudad natal Bayamo era la capital manvisa de la isla y los jefes de la insurrección eran sus conocidos y coterrario antes de partir se entrevistó con el presidente Benito Juárez quien le envió un saludo al presidente de Cuba en en arma Carlos Manuel de Cerro era el deseo de Senea de desmarcar en la isla a como diera lugar para incorporarse a la lucha la carta que le devuelve después Carlos Manuel a Benito Juárez fue interceptada por los españoles y fue motivo de un aravante más para el fusilamiento o sea que cumplió la presidencia estaba allí con un amigo del alma de Pedro Santacilia en México era casado con el presidente de la república le consiguió un buen trabajo hago una digregación aquí porque es muy importante él hizo una gran amistad con la viuda de Heredia y iba a dedicarse a ser un vivorium que comprendía todo lo que se había publicado de Heredia que de haber sido terminado pues hubiera cambiado la historia de la literatura para siempre de Heredia de Poeta Nacional cubano había muchos poetas nacionales cubanos pero este es el verdadero no lo pudo terminar Nueva York era al arribo del poeta en el héroe del 69 un hervidero de cubanos patriotas que a decir de Enrique Piñeiro es el íntimo amigo y el biógrafo de Senea trabajaban todos manteniendo sus costumbres cubanas con el solo objetivo de liberar a Cuba de la dominación española Senea se alista en dos expediciones la del Catherine Within al principio de año en el puerto de Nueva York que fue abortada por un tratado de neutralidad entre Estados Unidos y España y la del Lilian en noviembre del 69 un poco más tarde por el abordaje de una fragata inglesa en Nassau en ambas al mando de Domingo y Curía el poeta se alistó con un expedicionario estaba en la fase guerrera con grado de teniente coronel la historia de Domingo y Curía es increíble uno se queda asombrado y la premonición que sucedió porque el fracaso de Lilian fue tan grande solo comparable con el de la Fernandina dejó al exilio devastado desde el punto de vista moral y económico y Curía era un hombre que tenía unas grandes credenciales incluso pagó por completo la expedición de Narciso López 20 años antes pero era más navegante y era un pésimo organizador y los fracasos fueron tan grandes que se movió hago una digresión pero me parece muy importante se movió a entrar clandestinamente a Cuba el año siguiente para entrevistarse con con Carlos Manuel de Césped y a la salida fue capturado por los españoles o sea que el año anterior a la muerte de Sanéa sucedió lo mismo pero con Domingo el fusilamiento de Curía es un hito en la historia de Cuba el pobre poco poco recordado pero un hombre que en realidad dio su vida por la patria el desastre de Lilian solo comparable con el de la playa Fernandina 16 años más tarde dejó a la junta revolucionaria de Nueva York en forma totalmente devastada no no había arreglo para eso entonces acá se ve otro Pedro ahí el otro todo quedó devastado moral y económicamente y él empieza a escribir en el periódico que es el órgano oficial del exilio aunque el poeta y esto es muy importante nunca perteneció formalmente a la junta patriótica dirigida por Miguel Aldama el periódico el periódico era el órgano oficial de la junta y él escribía ahí Miguel Aldama era el hijo de Domingo de Aldama el capitalista más rico de la isla cuyo palacio que todavía está en Cuba con un momento icónico en la historia de Cuba Palacio de Aldama fue vandalizado por los voluntarios españoles en la saga de los sucesos del Teatro Villanueva el año enero de 69 Aldama fue adversado por el club cubano creado a la llegada de Manuel Quesada o Manuel de Quesada un camagüellano de historia impecable famoso en México cuando la organizó los lanceros de Aldama de Quesada a favor de de los liberales mexicanos fue adversado en ese club a la llegada de Manuel Quesada el cuñado de Carlos Manuel de Césped a Estados Unidos cuando todos lo hacían peleando en la Manigua fue una sorpresa tremenda ya que era el único general en jefe que ha habido en la guerra de los 10 años Cuba nunca tuvo otro las luchas entre Quesadista y Aldama polarizaron angriamente el exilio y llenaron varios capítulos en la historia de Cuba por varios años fueron tantas y tan ridículas que se llegó a decir que se saboteaban ellos mutuamente las expediciones que iban a salir a Cuba la expedición era lo único que se hacía en realidad de de importancia Quesada llegara a la estación de Nueva la estación central dijo que traía el encargo de su cuñado de preparar la definitiva expedición la más grande de todas que liberaría a Cuba del yugo español no lo hizo no lo pudo hacer se dice que la lucha entre los cubanos fueron tales de tal naturaleza que los americanos perdieron todo el interés que tenían en la anexión de Cuba había mandado unos años antes a David Cicles con el bolsillo abierto para comprar a Cuba a España como hubiera lugar y le había salido muy bien con Alaska y la luisiana pero perdieron el interés al ver el gran desconcierto que había entre nosotros mismos los cubanos no por eso es interesante la historia en 1970 llega a Nueva York Domingo a Carates y Escobedo el mecenas cultural por excelencia desde 1851 antes de la guerra cuando sus tertulias los jueves por la tarde en el liceo de Guanabacoa desfilaban lo mejor del intelecto criollo de mediados del siglo XIX artistas exposiciones cantos etc nacido en Guine fue doctorado y asentado en Madrid teniendo una posición política anti-independentista y pro-española a ultranza valdría la pena algún día estudiar un poco mejor a este hombre como puede acercarse a la intelectualidad criolla siendo él un español por los cuatro costados y como gana la amistad de todas las personas de todos los cubanos incluso de Martín a Carates le ofrece a Cenea la misión de infiltrarse en Cuba para llevar un mensaje al gobierno en armas con proposiciones semejantes a lo de la Junta de Información en que él mismo había participado en 1866 le facilitó a Cenea un salvoconducto del plenipotenciario de España en Washington el señor López Roberts que tenía el aval de general Juan Prín este era el jefe de gobierno en España luego de la revolución gloriosa que depuso la reina Isabel en septiembre de 1868 un año un mes antes de Cristo de Llano Cenea se infiltra en Cuba el 8 de noviembre de 1870 y se entrevista con Céspedes en Magarabón Bagamagüey 20 días después con resultados históricamente inciertos por la falta de conocimientos acerca de lo que hablaron a su salida de Cuba un mes después Céspedes le encomienda el traslado a su esposa Ana de Quezada a Estados Unidos una columna española al mando del oficial José Berger los intercepta y los envía a La Habana Ana recibió un salvoconducto español de Balmaceda pero Cenea fue incomunicado durante 8 meses en la cabaña y sometido a consejo de guerra a petición del segundo conde de Balmaceda Blas Villate que 3 meses después fusiló a los estudiantes de medicina Juan Clemente Cenea fue fusilado el 25 de agosto de 1871 a las 7 de la mañana en el foso de los laureles de la fortaleza de la cabaña en La Habana el cadáver fue entregado a los padres de La Merced quienes lo enterraron en el cementerio San Antonio Chiquito sus pertenencias incluyendo las 16 poesías póstumas reunidas por Enrique Viñeiro en el diario de un mártir las llevó el cónsul de los Estados Unidos a su señora Luisa y a su hija Piedad que vivían en Nueva York el poeta era ciudadano de los Estados Unidos cuando el cónsul le preguntó que por qué no lo había dicho antes dice que no valía la pena que ya de 1853 los españoles querían querían matar no se vendó los ojos no se arrodilló como saben no juró de su agnosticismo murió de pie los tres últimos años de su vida han sido objeto de mucho estudio y debate desde la publicación de las memorias de Carlos Manuel de Céspedes el hijo de Carlos Manuel en París en 1895 hasta modernamente la obra de teatro de Abilio Esteves en Madrid en 1984 en estos aportes han intervenido José Martí Ernesto Lecuna con una una oda Cintio Villitier entre muchos otros es el debate más grande que ha habido en la historia de Cuba no ha sido no ha sido nunca finalizado porque tanto españoles como cubanos lo acusaron de traición la involución cubana ya termino continuadora del genocidio de Weyler en el siglo XX por sus nietos herederos de Virán Oriente expulgó el nombre y la obra del poeta de la cultura y la historia de Cuba tengo un ferviente deseo de que se pueda rescatar aquí en el exilio no solo la historia que es fascinante sino también la poesía de Cenea que es una de las más importantes que ha habido en América muchas gracias bueno Santiago ha sido particularmente breve Santiago Arturo ¿Puedo agregar algo ahí que me me da un momentico y agrego algo adelante quisiera agregar algo que me llamó la atención no lo he visto mucho en la historia de Cuba pero tiene que ser muy breve porque ya tenemos nada más que 50 minutos bueno la la relación que existe entre el golpe de estado del general Prín en España contra la reina Isabel II el mes antes de que se proclamara el Cristo de Bárez Césped estuvo siempre apurado y no se sabe por qué el problema es que Césped y Prín eran íntimos amigos fueron deportados de España 20 años antes y los dos eran mazones de manera que cuando Cenea entra en Cuba de encomienda de las caras de que era íntimo amigo de Prín también en general pues a Carlos Manuel del Césped como mazón afino le debe haber extrañado mucho el mismo día que capturan a a Cenea es el atentado de Prín que cambia la historia de Europa Prín ha sido exhumado dos veces la última vez fue por Franco y como cosa curiosa y ya termino está totalmente momificado y en la última exhumación tenía dos espejuelos los tiene dos espejuelos modernos puestos en su en su cadáver eso es eso es muy interesante duda alguna bueno continuamos con estas investiduras vamos a escuchar ahora Armando de Armas de Santa Clara Cuba yo tenía la esperanza de que fuera de sin fuegos pero lamentablemente estoy decepcionado calordonado escritor periodista y filólogo vivió en los duros márgenes de la sociedad cubana e integró el movimiento cultural independiente y derechos humanos que emerge en la isla a finales de los años 80 en 1989 el régimen lo encarcela por un acto de desobediencia cívica pero logra fugarse antes de ser sometido a juicio en 1994 tras sobrevivir a la persecución y al ataque con ráfagas de AKM por parte de las tropas guardafronteras escapa de la isla en una embarcación junto a un nutrido grupo de amigos con los manuscritos de su novela de sus novelas dos la tabla y el caballero en el tiempo y la colección de relatos mala jugada publicadas en España las dos primeras y el segundo en Estados Unidos en el año 2008 2013 y 1996 respectivamente y que junto con el libro de cuentos carga de la caballería 2006 Estados Unidos ha estado entre los títulos en español más vendidos en Miami su extensa obra incluye además de narrativas el ensayo entre los cuales se destaca el libro mitos del antiexilio su discurso se titula biología de la democracia Armando de Almas muchísimas gracias a todos a la academia por aceptarme un honor normalmente no soy no he sido muy amante de las academias pero tratándose de esta academia no tuve más remedio que aceptar es un honor para mí por las personas que la que la integran pero muchas gracias a pesar de que tú no me ames tanto fíjate que Pedro me ha cambiado el título de una novela pero la buena noticia es que es mejor el título que ha puesto Pedro que el que tiene la novela así que en la segunda edición pondré ese título mi trabajo se titula biología de la democracia 90 años después este es a la vez el título de un libro que es del que voy a hablar y o el que voy a leer y que digamos que este libro ya en 1927 trata el tema medular del problema no solo de Cuba sino de los países al sur del río bravo es la dificultad para acceder a la democracia yo diría más a la libertad que es en definitiva de lo que se trata que ediciones Exodus Miami haya decidido publicar en 2017 biología de la democracia del escritor cubano Alberto Lamar Sire Matanza 1902 La Habana 1942 90 años después de su primera y única edición en 1927 es un feliz acontecimiento que indicaría además un derrotero a seguir para el rescate de la memoria histórica y literaria dentro del futuro panorama cultural de la isla y aquí viene una pregunta ¿por qué un libro medular dentro de la historiografía isleña y continental es olvidado o más exactamente condenado al olvido por casi un siglo? déjenme aclarar que el editor de ese libro está aquí hoy que es Ángel Velázquez Calleja creo que fue como dije al principio un hallazgo realmente feliz que haya publicado este libro retomo me preguntaba por qué este libro no había sido publicado antes o por qué había sido olvidado por varios motivos probablemente pero el principal de ellos sería justamente ese que define la pregunta medular por ser un libro medular otro motivo sería que el autor es lo que se considera un intelectual de derechas pecado imperdonable en el presente pero que en Cuba con esa anticipación al futuro que padecemos lo era ya desde la época de la primera edición del libro debido a un dramático escoramiento a la izquierda del pensamiento isleño que valga decir estaría entre las causas primordiales que explican la imposición y aceptación de una dictadura de extrema izquierda por parte de Fidel Castro y sus seguidores a partir de 1959 y hasta el presente como he apuntado antes en mi libro mitos del anti-exilio 2007 de entrada el libro motivó otro libro en su contra ya esto quiere decir mucho ha podido con entusiasmo decir el libro contrario por el resto de la intelectualidad isleña del momento ese libro en contra se llamaba biología y la democracia del prestigioso profesor de la universidad de la habana roberto agramonte quien por cierto quien por cierto terminaría nombrado como ministro de relaciones exteriores en 1959 por un régimen que paradójicamente pareciera anticipado en el libro de Lamar Sire unos cuantos años antes biología de la democracia es decir el libro de Alberto Lamar sostiene la tesis de la inviabilidad de la democracia en América del Sur lo que estaría determinado por el problema racial o más exactamente por el mestizaje racial del blanco el negro y el indio a duras penas convivientes en un espacio dado por la única razón de la fuerza lo que propiciaría la impreparación el desorden y la desorientación política provenientes de los estadios tribales trasplantados arbitrariamente de allende de los mares u oriundos del continente y sometidos por la violencia en un escenario de inconmesurables en óspitas extensiones geográficas que compelen más al descendimiento moral y a la anarquía que al ascenso moral y al orden medio bárbaro del que prestos se aprovecharán los más actos para devenir caciques caudillos y finalmente tiranos de toda la haya que con el tiempo desaparecerán del entorno para dar paso a democracias formales en que ya sin el dictador permanecerán las dictaduras dentro de las que se seguirán manifestando los mismos impulsos ancestrales de cada etnia en la conformación de lo que el filósofo español José Ortega y Gasset denominó compartimentos estancos en su análisis de los prolegómenos que darían después paso en su país a la guerra civil de 1936 en su emblemático libro la España invertebrada de 1921 diagnóstico lamariano es decir de la mar que con contadas excepciones acierta en la enfermedad que ha venido carcomiendo al sur del río Bravo desde la independencia al presente independencia que como muestra Lamar Sire parecería tener origen más en una comedia de enredos divinos que un histórico plan humano en verdad algo similar al caso de un Cristóbal Colón que procurando llegar a la India termina descubriendo un nuevo mundo o al de los artistas y pensadores del renacimiento que procurando regresar a la edad antigua terminan arribando a la edad moderna esto explicaría también ahora un país no sé si tengo mucho tiempo fenómenos literarios como es el realismo mágico o los de García Márquez o los real maravilloso de Alejo Carpetene inclusive probablemente hasta el modernismo ese abigarramiento y esas contradicciones que a veces parecen juegos de niños así un espíritu menos borbónico en América Latina en América del Sur perdón y conservador entre el pueblo americano habría paradójicamente impedido la independencia del imperio español esa es la gran paradoja pues la imposición de José Bonaparte como rey constitucional y su proclamación como tal en Venezuela es lo que da pie al movimiento popular de oposición al bonapartismo que años después cristalizaría en la independencia lo que se repite en México y simultáneamente con sus variantes en Buenos Aires de modo que la guerra comenzada cito en 1810 era ajena a todo principio no ya democrático sino liberal la junta patriótica de Caracas destituyendo a Emparán lo hizo en defensa de Fernando VII y en nombre del pueblo que un año después se declararía independiente de España pero no de su monarquía biología es decir cito la obra página 82 la diplomacia americana 15 años después de iniciar la revolución es decir americana del sur y consumada la emancipación recorría Europa a la búsqueda de un monarca conveniente desde el francés cito duque de Orléans hasta el italiano duque de Luca fueron señalados como candidatos cierra la cita página 84 85 el fracaso de tales planes es decir de la búsqueda de un monarca se debe solo a la genialidad y a la oposición de Simón Bolívar aunque el diagnóstico de la enfermedad hecho por la Marsyer es aceptado hierra quizá al ver en la raza y en su mezcla la causa última que determina la misma es decir la enfermedad el problema estaría pienso yo en que aunque el autor procura desprenderse del pensamiento positivista abre un paréntesis que tanto daño hizo a los pensadores cubanos del siglo XIX y del XX y que aún hacen el presente es decir el XXI cierro el paréntesis no logra del todo su cometido así a pesar de ello así a pesar de su alejamiento del positivismo quiero decir así nuestro hombre se alejaría del positivismo social pero no del positivismo racionalista y cientificista que lo lleva dulcemente a los brazos del biologismo darwinista de ahí el título de la obra por supuesto en busca de las causas del fenómeno cierto de la incapacidad americana para la democracia y no es que la raza no sea importante en el desarrollo moral político y social de los pueblos sino que más importante que la raza sería el entramado de la cultura que determina sobre esos pueblos y aunque influido por el filósofo alemán Oswald Spengler reconoce el factor cultural la mar sire no le da el merecido valor y prefiere detenerse en las causalidades de la superficie en la apuesta por los pigmentos de la piel más o menos amalgamados en los desafueros y furores de la entrepierna esprayándose por los vastos territorios del sur americano pero más allá de Spengler tenemos al filósofo italiano Julius Ébola con su obra La raza del espíritu donde descreyendo de las diferentes investigaciones raciales emprendidas por las ciencias del siglo 19 y 20 por considerarlas falsamente objetivas fundadas en una serie de dogmas asumidos en forma acrítica e incluso fanática como el caso del evolucionismo de Darwin especie de cientificismo novelado se decanta por una raza del espíritu más que por una del cuerpo y señala por cierto esto es muy martiano y señala cito cito Ébola la raza en sentido superior fue el signo de la nobleza frente al simple pueblo y fue justamente la nobleza la que anticipó la biología y la cultura racial Lamar por otro lado no es que sea un pensador antidemocrático sino que estima que por las causas específicas del mestizaje racial mencionado ya la democracia no sería viable en los pueblos americanos del sur pero si para Europa y Estados Unidos pues lo cierto es idea digo yo dudosa esta última donde las haya pues lo cierto es que nada más echar una ojeada desprejuiciada a la fecha 1927 en que se publica su libro biología veremos a una Europa apenas salida de la carnicería de la primera guerra mundial que se apresta ni corta ni perezosa a adentrarse en la carnicería de la segunda para esa fecha se había fundado el movimiento fascista de Mussolini en Italia y el nazista de Hitler en Alemania y avanzaban ambos indetenibles en pro de sus objetivos no precisamente democráticos y en el caso de Estados Unidos obvide el autor que lo que triunfa en este país no es precisamente la democracia sino la república constitucionalista que se sostiene más que nada en prevenciones contra la democracia contra las mayorías acéfalas que en todas partes cuecen habas cuecen al distinto en la hoguera inquisitorial nada más tener la oportunidad que da el poder de la cantidad de las cifras desasidas así de lo alto por vía de las élites nobles o ennoblecidas que puedan guiarlas con pulso firme por si las dudas nada más mirar lo que ha venido ocurriendo en Norteamérica con el proceso de acelerada democratización que combinó en la presidencia de Barack Hussein Obama y la reacción a la misma que ha dado lugar a la presidencia de Donald Trump Lamar Sayers 1900 1942 un hombre muy joven estima que para América Latina lo apropiado dadas las circunstancias de que y cito democracia ha sido la oportunidad política de los inferiores la relegación política del saber y de la incapacidad que predominan en las masas cierro la cita serían los regímenes presidencialistas dictatoriales o no que encarnen el aliento de las élites pulidas y emancipadas de las mayorías resolutas e irritadas idea que que puso personalmente en práctica en Cuba con el apoyo al gobierno del general Machado y antes cuando se separó del grupo minorista con el que participó en la famosa protesta de los 13 en 1927 por sus diferencias ideológicas con el resto de los integrantes es decir fue expulsado del grupo motivo por el que el escritor Alejo Campertier lo llamó el traidor de los minoristas en un texto llamado un ascenso de medio siglo sin embargo Lamar Sayer no fue el único en apoyar a Machado intelectuales como Gastón Vaquero Lidia Cabrera y Oreste Ferrara vieron en la caída del general el comienzo como efectivamente ocurrió no de la libertad sino de los problemas sin solución para la república y el declive hacia la incivilidad que llevarían a la infausta fecha de 1959 me salto un párrafo me cuentan que en la isla se apuran también al rescate de Lamar Sayer en 2010 la editorial Letras Cubanas publicó su novela La Roca de Pagmos pues razonarán que si lo viable para Latinoamérica es la dictadura ellos estarían en lo correcto en su plosmarca de 60 años pero sinceramente estimo que la tendrán difícil en el uso teórico de la tesis Lamariana no ya por su máximo antimarxismo sino por su idea de que el poder ha de estar en manos de los hombres fuertes que encarnen el anhelo de las cimas con C de las cimas políticas y sociales y no por los que encarnen como en el caso de Cuba las cimas con S donde moran las pasiones de la masa mayormente dominada por las pulsiones alimentarias y reproductivas en tiempos de una clase intelectual inspirada por las musas nombradas comedimiento amordamiento aplanamiento y acomodamiento lo que viene a resultar especialmente patético en el caso cubano tanto en la isla como en el exilio la publicación de biología de la democracia cobra un especial significado debido a que la autora hace gala de pasarse por el forro de sus mismísimos riñones a esas nefastas musas y además de honrarse con las dos virtudes que a mi entender no han de faltar al verdadero hombre de letras videncia y valor para contarla muchas gracias ya el mando de arma me está acusando de sensor no me sorprende dicho sea de paso bueno la respuesta a las presentaciones que hicieron nuestros dos nuevos académicos Santiago Arturo Cárdenas y Armado de Armas serán dadas por Luis Leonel León digamos quien es Luis Leonel León periodista escritor director de radio cine y televisión luego de residir en Venezuela y Colombia se exilió en Estados Unidos su columna semanal aparece en medios de América Latina el Nacional España disidentia y Estados Unidos el Nuevo Herald Infobae e Hispano Post entre otros antes se escribió para el diario de las Américas entre sus documentales premiados están Avaneceres La Gracia de Volver Coro de Ciudad para Televisoras de Florida ha producido programas entretenimiento opinión y debate libros y revistas han recogido sus textos fundó el proyecto editorial colección fugas dedicado a la escritura de la diáspora es miembro del Interamerican Institute for Democracy para el que ha realizado documentales reportajes y entrevistas sobre libertad democracia e institucionalidad en las Américas su página web es Luis leonel leon punto com Luis leonel por favor gracias por la publicidad no es gratis todo tiene cosas bueno queridos colegas de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y amigos que nos acompañan la Academia se complace en recibir oficialmente esta noche a dos nuevos miembros dos valiosos cubanos para los que la investigación el rescate la conservación y la difusión de la historia real de su país no su caricatura dentro y fuera de la isla es un reto irremediable una deuda con el futuro e incluso una obsesión mientras el sistema responsable de nuestros exilios se empeña en borrar adulterar y negar los derroteros de la nación en cambio lo mejor de nuestra intelectualidad en el exilio desde hace ya más de medio siglo se viene esforzando por abrazar la historia como una especie de tabla de salvación una imagen que sin lugar a duda nos persigue o que quizás perseguimos nosotros los cubanos a pesar de nuestra condición de exiliados incomprendida no por pocos podemos sentirnos afortunados de este nervio cardinal de mérito y no de multitudes de la sociedad civil cubana que es la Academia Cubana en el Exilio acaso donde único en el exilio persiste una sociedad civil cubana real pues en la isla bajo la bota totalitaria como podemos entender solo palpamos anhelos intentos y espejismos de una sociedad civil aquí en el exilio la hemos apuntalado rearmado la hemos edificado con vehemencia y con paciencia de exiliados que es una paciencia muy especial desde su fundación la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio se ha propuesto salvar la historia y lo ha ido consiguiendo echando de mano a diferentes manifestaciones y géneros alienados alineados perdón alienados alineados con este fin yendo desde la historia pura y dura hasta la literatura la dramaturgia el periodismo la fotografía o el audiovisual y autores de varias generaciones que es lo mismo decir de varios exilios una historia tan fragmentada y censurada marcada por el temor del olvido como la cubana es una historia muy especial y lo han hecho los miembros de esta Academia con una sed de conocimiento salvación y esperanza lo han hecho una vez más así los dos conferencistas de hoy Santiago Cárdenas nos devolvió los momentos más álgidos de Juan Clemente Senea otro exiliado de una isla marcada por la maldita circunstancia del exilio por todas partes la involución cubana continuadora del genocidio de Weyler en el siglo XX por sus herederos de Virán así lo define Cárdenas así define Cárdenas a la revolución castrista expulgó el nombre y la obra del poeta y de la cultura del poeta de la cultura y de la historia de Cuba apunta que no es otra historia más de censura y de manipulación otra antihistoria por su parte Armando de Armas arqueólogo un arqueólogo de la travesía de nuestra isla por las aguas turbulentas de la izquierda y sus revoluciones con esa confluencia de agudeza y elocuencia que solo se alcanza con la madurez nos trae de vuelta Alberto Lamar un intelectual de derecha un pecado imperdonable en el presente no pierde tiempo en acotar nuestro querido Armando y lo hace no solo desde una perspectiva de la perspectiva del presente sino que analiza el presente hoy asistimos a la representación de un crisol que somos el exilio aunque nos marca nos concede la libertad que nos impide ser uniformes y eso es una gran suerte escuchar a estos dos intelectuales es siempre siempre será una gran suerte sabemos y quienes no lo sepan bien ojalá al menos lo intuyan que un país sin historia no es en realidad un país sino una masa sin porvenir un fracaso sostenido aún en los periodos más sombríos la historia siempre podrá salvarnos de la pesadumbre del caos vulgar y delirante de ese abismo que es el apartamiento o el silencio de la historia en la desidia nunca lo olvidemos crece fácilmente la posibilidad del olvido y a esta academia diversa y atinada nacida de esa carga pesada que es el exilio no le quedará nunca otro remedio que luchar contra los demonios del olvido y hurgar y cuestionar y hallar respuestas bienvenidos y bienaventurados sean estos dos heladores del apasionado compromiso con la historia una ciencia diversa tan inexcusable como la respiración y como diría dulce María esta es una labor a semejanza de los monjes medievales que es también una labor difícil paciente y casi anónima gracias a ellos vamos ahora a escuchar al presidente de la academia Eduardo Lolo catedrático jubilado de español y literatura hispánica y autor galardonado de varios libros de historia y crítica literaria en la actualidad es presidente de la academia de la historia de Cuba en exilio corporation miembro de la junta directiva de la academia norteamericana de la lengua española ANLE académico correspondiente en Estados Unidos de la real academia española RAE y comandador gran placa de la imperial orden hispánica de Carlos V de la sociedad heráldica española Eduardo Lolo buenas noches a todos y mi felicitación a los nuevos académicos le faltó ahí un título muy importante el esposo de Circe no 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 el subalterno de Circe el subalterno de Circe ahora si estamos bien es una gran recordemos lo que decía don Ramón Grauza Martín las mujeres mandan afortunadamente por suerte bueno vamos a hablar un poco de nuestras funciones porque la historia sin registro no es historia de no haber sido por genofonte Ciro probablemente estaría en la misma categoría que el rey Arturo una leyenda la memoria de testigos víctimas o victimarios de hechos históricos suele desvanecerse con el tiempo y a la postre ser solo hálito o desaparecida bruma de tiempo su registro fue catalogado por Cicerón como vida de la memoria la cita de Cicerón que es decir el más eficaz antídoto contra su desvanecimiento y posterior desaparición dicho registro ha sido objetivo fundamental de los seres humanos ya desde las cavernas prehistóricas donde la sinuosidad del bisonte perseguido por sus cazadores pintado hace miles de años sobre una pared virgen hizo de la escena un acontecimiento muchas gracias vigente para cada nuevo observador en nuestros días cumple la misma función un estudiante teléfono celular en Ristre cuando detiene en el tiempo la escena de un baile de graduación o el asesinato de un compañero de clase en una manifestación libertaria contra un dictador de turno las lanzas de los cazadores siguen sin alcanzar al bisonte la sonrisa de la novia bailando permanece alegremente intacta el condiscípulo asesinado mantiene en el aire su última consigna militante han cambiado los medios de pictografías en grutas atemporales al video del teléfono pasando por jeroglíficos palabras prístinas tabletas de arcilla rollos de papiro libros y revistas para ya en la actualidad desembocar en la pantalla de un televisor una computadora o un holograma ingrávido de los hechos acaecidos parte el registro y de este la autentificación de los mismos como historia hoy como ayer el registro histórico continúa siendo vida de la memoria ese registro de la memoria puede incluso aclarar enmendar o refutar versiones de historiadores que por padecer deficiencias en sus conocimientos o perseguir agendas políticas específicas hayan pasado por alto olvidado o escamoteado otros elementos de la definición ciceroniana por ser esta testigo veraz de los tiempos luz de la luz maestra de la vida un claro ejemplo es la obra de Bernal Díaz del Castillo refutando la versión edulcorada de la conquista de México de Francisco López de Gomara o de factura más reciente los ensayos de temática martiana de Carlos Ripoll la membresía nuestra se ha extendido de un grupo simple de jequijotescos del área de Nueva York New Jersey ya existimos en cinco estados diferentes en esos cinco estados diferentes estamos creando nuevos capítulos como acá el de Miami hay otro en California y esperamos que dentro de poco esté otro más en Massachusetts pero por qué porque como preguntó Horacio que exiliado de su país escapó de sí mismo como el cubano exiliado no puede escapar de sí mismo lleva a Cuba donde quiera que vaya vive con Cuba no por estar en Cuba sino por ser en Cuba su Cuba personal que es mucho más que una suma de nostalgia lo acompaña a todas partes vuelve tórridas las nieves del norte hace caribe el pacífico lejano pinta de Havana Nueva York Londres París o extiende Cuba toda 90 millas la capital del exilio al norte de la historia prostituida hay tantas cubas como cubanos exiliados la imagen de todas ellas puede ser descrita con solo dos palabras patria y dignidad eso y no otra cosa caracteriza los padres y abuelos de los niños y jóvenes cubanoamericanos o de sus contemporáneos todavía esclavos en Cuba separados de sus mayores por esto haber sido deportados hay que enseñarles para que sepan para que sientan para que los primeros construyan sus sueños en libertad sobre los sueños sin libertad de sus mayores y para que los segundos en Cuba hagan realidad para todos los cubanos esos sueños los de aquí y los de allá los investidos en la Academia de la Historia de Cuba en el exilio somos en tanto que exiliados sobrevivientes de la historia y como profesionales guardianes de su memoria trabajando para el futuro finalmente mientras tanto registrando el presente y con el pasado como luz de la verdad procuramos que nuestras investigaciones publicaciones y congresos coadyuven a salvaguardar esa memoria con el rigor profesional irgente inherente a la historiografía sin mordazas ni imposiciones de ningún tipo de lograrlo habremos vencido armados de dignidad y de coro a quienes fueron nuestros vencedores por medio de la falacia y la ignominia al final aunque probablemente los mayores de nuestra corporación terminemos nuestros días en una tumba incómoda como es toda sepultura en suelo extranjero habremos vivido como institución y que me escuse Martín sin amo pero compatria muchas gracias y parece que la garganta estaba un poco antes de cerrar el evento voy a tomarme la libertad de invitarlos a todos para el próximo domingo 3 de febrero en el interamerican del miami day college en la 8 calle del san juez y 27 avenida el instituto de la memoria histórica cubana contra el totalitarismo está invitando a una conferencia que va a durar todo el día va a empezar a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde que se llama reafirmación democrática 60 años de lucha por la libertad la entrada es gratis hay parqueo sin costo así que aquellos que estén el domingo en miami los esperamos en el interamerican en el miami day college ahora terminando esta sesión de hoy que como siempre es muy interesante llamamos a nuestro embajador Armando Valladares es prisionero político cubano para que entregue los diplomas de acreditación doctor santiago arturo y carlos arturo y carlos arturo fue mi abuelo entrego pocaño licenciado Armando de armas tenía el temor de que cuando te llamaron la primera vez te perdieras y no llegaras aquí agradecer ¡Gracias! 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 Sí. Gracias.